El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, cumple 70 años enfrentando el reto más difícil de su historia, producir el doble de alimentos con menos tierra y menos agua. Cuando este niño sea mayor de edad, el número de seres humanos habrá aumentado de 7 mil a 8 mil millones, pero requerirán el doble de los alimentos que hoy producimos. Muchos de ellos salen de la pobreza y demandan alimentos, muchos otros simplemente mejoran su alimentación. Si hoy consumimos 26 kilogramos de carne al año, los requerimientos futuros serán de 52 kilogramos, más del doble. Lo mismo ocurre con la leche, pasaremos de 28 kilos por año a unos 66 kilos. Está creciendo la clase media en China, está creciendo la clase media en Asia y en otros países asiáticos, y esa clase media está cambiando, digamos, sus estilos, sus demandas de alimentos, sus estilos de dieta. El segundo gran reto, dice este experto, es que haya que producir más o menos tierra, con menos agroquímicos y con menos agua, siguiendo patrones más respetuosos de la naturaleza. El tercer componente es el social. Unos 1.400 millones de personas padecen de hambre en el mundo. Mil millones de ellos viven en zonas rurales. Solo en América Latina hay 200 millones de pobres. De ellos, casi un millón son costarricenses que viven mayoritariamente en el campo. La pequeña granja familiar produce entre un tercio y dos tercios de todos los alimentos que nos comemos. Para hacerle frente a los retos, esos agricultores necesitan nuevas tecnologías. Hay un abismo entre lo que es el laboratorio y lo que es la necesidad y la vida real de un campesino, de un productor. Entonces, ahí es donde hay un reto muy grande, en los investigadores, en los sistemas de extensión. ¿Cómo hacer que esa tecnología llegue realmente al productor? Por otra parte, la producción de alimentos es un gran negocio. Un tesoro sin explotar que tienen los países latinoamericanos. Por ejemplo, en los últimos cinco años, se ha duplicado el precio mundial de los aceites, los lácteos y los cereales. No vemos en otra parte del mundo las condiciones, sean estas de riqueza natural, sean estas de potencial para ampliar la frontera, sea el tema del agua, mejores que en el continente americano. En estos retos trabaja el Instituto Intraamericano de Cooperación para la Agricultura, el IICA, una entidad continental que está cumpliendo 70 años y cuya sede para las Américas se ubica en San Isidro de Coronado. El IICA fue fundado en 1942 en plena guerra mundial, con el fin de promover el cultivo de productos estratégicos amenazados. Está constituido por los 34 países del continente y en cada uno de ellos trabaja una oficina local. La papa es uno de esos productos estratégicos del futuro y, como otros tantos, es producido por pequeños propietarios. Pero después de décadas de trabajo, sus productores se ven amenazados por la introducción que los tratados de libre comercio promueven de producto extranjero, que viene semi-preparado para restaurantes o bocadillos industrializados. El IICA está impulsando la utilización de un sello de origen para la papa, que le permite al consumidor identificarlo y preferirlo a la hora de comprar. El IICA, en ese sentido, lo que hace es apoyar en orientación técnicas, en dar consejos técnicos, asesoría permanente, búsqueda de recursos, damos un acompañamiento permanente para que el productor incremente sus capacidades. Paperos, cebolleros y muchos otros agricultores se enfrentan a otro problema, el de los bajos precios, muchas veces por falta de información. Por eso, el IICA está impulsando un sistema de consulta vía telefónica. Usted escribe el nombre del producto, cebolla, papa, tomate, culantro, pepino y otros, y lo envía por mensaje de texto al número 2476. En pocos segundos, recibirá por esa misma vía la información del precio mayorista en Senara y el precio minorista en la feria del agricultor. Eso mismo puede hacerlo el consumidor, es decir, usted, inténtelo. Así el consumidor no pagará más por su producto y el agricultor no recibirá menos por su trabajo.